Y nos encontramos con Tania Borges, esta pequeña niña, quien además de ser ahijada de Wilfrido Vargas, orgullosamente afirma que es su secretaria. Vean lo que nos contó. Yo soy ahijada y secretaria. La idea es que él tiene las ideas y yo soy como a que les organizo y yo le digo que es lo que tiene que escoger, o si él lo escoge o como que yo le doy la opción de esa o si él escoge la otra. Tania es la hija de Tito Borges, manager de Wilfrido Vargas hace 24 años. Y ella, convencida de su cargo como secretaria, nos contó que tiene muchas responsabilidades en su labor con el artista y además influye mucho en sus decisiones. ¿Él es muy exigente? Más o menos, pero cuando él me pide algo ya tengo que hacer. Hace un día me pidió que le diera un apartamento, porque ya le quitaron el apartamento y me tocaba gusto. Entonces, yo soy la que le busco todo y le digo cuál es el que tiene que utilizar. Afirma que es muy exigente al momento de elegir su comodidad y bienestar. ¿Qué es lo más difícil y exigente que te pide el maestro Wilfrido Vargas? Lo más difícil y exigente es buscarle algo para él. Él tiene que buscar todo lujoso. Si no, él no se queda ahí, entonces me toca buscarle algo como que sea así, así con un apartamento sorprendente para que él se sorprenda. Ella es Tania Boorquez, la encantadora hijada de Wilfrido Vargas, que orgullosa y como una niña grande de siete años, hace la invitación para disfrutar de la música de su padrino. Yo los veo por la noche de la fiesta de Wilfrido.